Bon Vargas, Aldo Núñez, Don Cuidado, Vamos arriba, vengo Ella es toda en esta vida, porque ella quiere vivir Ella es toda en esta vida, porque ella quiere vivir Con ella quiere estar junto, hasta que vaya a morir Con ella quiere estar junto, hasta que vaya a morir Por ella le pido adiós Que me dio una larga vida, por ella le pido adiós Que me dio una larga vida, para vivir en relajo Con ella toda la vida, para vivir en relajo Con ella toda la vida, con ella le pido adiós Me la diseñaron como hechas por Dios Me la diseñaron como hechas por Dios Gracias a su madre, el que le encontró Gracias a su madre, y el que le encontró El que diseñó el cuerpo de ella El que diseñó el cuerpo de ella Hice una guitarra, que mujer tan bella Hice una guitarra, que mujer tan bella ¡Qué mujer tan linda, Calpa! ¡Qué mujer tan linda, Calpa! ¡Pero mira! ¡Qué mujer tan linda, Calpa! ¡Pero mira! Con ella yo quiero vivir hasta vieja Por ella yo quiero vivir hasta vieja Que ya me faltara, yo viví y no quiero Que ya me faltara, yo viví y no quiero Que ya me faltara, yo viví y no quiero Que ya me faltara, yo viví y no quiero Que ya me faltara, yo viví y no quiero Que ya me faltara, yo viví y no quiero Que ya me faltara, yo viví y no quiero Que ya me faltara